Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a mi canal En este video les voy a enseñar como pueden llevarse 100 dolares completamente gratis Inclusive pueden llevarse hasta aproximadamente 250 dolares completamente gratis Haciendo unas tareas muy sencillas, bastante fáciles y que las pueden hacer rápidamente chicos Este es un video continuación de The Velocity Que han sacado unas nuevas promociones, han sacado una nueva campaña Y podemos ganarnos 3 tokens mas completamente gratis Es decir en total podemos llevarnos 7 tokens y cada token esta valorado en 31 dolares Chicos también debo decirles de que hay un sorteo activo Estamos sorteando 25 USDT Solamente tienes que dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita Vamos a estar diciendo el ganador de sorteo este viernes en mi Telegram oficial Que te lo voy a dejar abajo en la descripción Y sin mas que decir hoy si, vamos con el video El proyecto se llama The Velocity Y están haciendo una campaña de marketing brutal Porque están regalando un millón de tokens DEVE en un iDrop Y las tareas son sencillas y es completamente gratis Varios proyectos están haciendo estos tipos de iDrops que son cosas bastante sencillas de hacer la verdad Son cosas que no te van a tardar 10, no te van a tardar ni 20 minutos Son cosas que se pueden hacer rápido chicos, rápido Y ojo, están regalando un millón de tokens y el token actualmente esta en 32 dolares Es algo brutal chicos, algo brutal En este video les comentaba como podían llevarse esos 200 dolares Pero han hecho una actualización En este video les comentaba de que el 9 de marzo iban a regalar esos tokens Iba a terminar el iDrop, la campaña vaya Pero la han aplazado hasta el 30 de marzo Y han hecho una nueva campaña en la cual nos podemos llevar 3 tokens más Esto está bastante interesante la verdad Porque 3 tokens más serían actualmente Serían aproximadamente 97 dolares Y en total nos podríamos llevar 7 tokens DEV Que es aproximadamente 227 dolares completamente gratis Pero también debo actualizarles esto Nos dicen esto Como hemos prometido vamos a revelar las estadísticas de la campaña del iDrop Han participado 124 mil personas Se han farmeado 36 millones de puntos DEV Y en total serían 36 mil 600 tokens DEV Ellos quieren regalar un millón de tokens Pero desafortunadamente solamente 18 mil personas Son elegidas para dar esos tokens O en todo caso sería solamente 18 mil tokens DEV son elegibles Ellos quieren regalar un millón de tokens Entonces participantes de la primera parte serían 47 mil Participantes de la segunda parte serían 13 mil personas Desafortunadamente hay muchas personas que han dejado de seguirlos en Twitter Y en Telegram Entonces es por eso que los han quitado Si vos los seguís en Telegram y los seguís en Twitter Seguilos siguiendo Valga la redundancia Porque si no te van a quitar los puntos DEV Y no te vas a poder llevar estos tokens DEV Pero es que además nos dicen algo muy importante Queremos que la gente obtenga un millón de tokens DEV Por lo que la campaña continuará hasta que lleguemos al final de la cantidad No se sabe si luego después del 30 de marzo van a lanzar otra campaña En la cual quizás podamos ganar más tokens DEV No se sabe si le inyectarán más liquidez No se sabe realmente Lo que se sabe es esto que nos dicen Que quieren que lleguen a más gente Y quieren dar un millón de tokens DEV La verdad es que esto se puede ver como una oportunidad Para ganar muchos más tokens Ya que nos da más tiempo Y le podemos decir a otras personas Para que ganemos más puntos Y esta campaña finalice más pronto Pero mira Han hecho una nueva campaña Esta campaña de acá Que te vas a poder ganar 300 puntos más Y recordá que la tasa de cambio actual es 100 puntos es igual a un token DEV Si te fijas por acá Son aproximadamente 700 puntos Entonces 700 puntos serían 7 tokens DEV Y te ganaría 229 dólares ¿Y qué es lo que hay que hacer? Son cosas bastante sencillas Por ejemplo seguirlos en este tweet Darle like a este tweet Y lo vamos a hacer bastante rápido Le damos a dar me gusta Excelente Y ya está Lo cerramos Y ya está Y son cosas que se pueden hacer Muy sencillamente Le damos aquí Y ya ha hecho todas las misiones Y nos hemos ganado 300 puntos más Ojo Algo que debo de decirles Y algo que es bastante importante Es lo siguiente Ahora Si ustedes quedan sorteados en este airdrop Deben hacer lo siguiente Este token actualmente está en 32 dólares Corre por la Binance Smart Chain Pero además Este token no está listado en muchos exchanges Ni siquiera está listado en PancakeSwap Entonces Actualmente solamente está listado en Bitmark Tenés que crearte una cuenta en Bitmark Que te voy a dejar el link abajo en la descripción Para que te la puedas crear Pero Resulta que este token no es tan líquido Entonces Fíjense esta gráfica que nos presenta por acá Pero este token pasó Desde 115 dólares Hasta los 46 dólares Porque no es tan líquido Entonces Cuando ustedes le den este airdrop Corran a venderlo Corran porque Lo más probable es que De que caiga muchísimo Va a caer bastante Va a caer Capaz que cae a 10 dólares A 5 dólares A 1 dólar Aún así Si te llevas Si logras vender los estos 5 dólares cada uno Y te llevas 7 Serían 35 dólares De free Pues Pero la idea sería Venderlos a este precio A 32 dólares Yo voy a estar pendiente Y le voy a avisar Cuando ya se pueda reclamar Este airdrop Hasta donde sea Se puede reclamar O se va a poder reclamar Hasta el 30 de marzo Ese día está en pendiente Porque Capaz que se pueden llevar 200 dólares free 32 por 7 tokens Que le van a dar 224 dólares Es increíble Chicos Es increíble Pero si quería decirles eso Ahora con su nueva Su nuevo partner No sé si se va a alistar En Ispolink No sé La verdad es que no sé Y si es que Se llegase a alistar ahí Lo más probable Es que le inyecten Más liquidez Y ahí sí Ahí sí Podría subir un pelín El token O podría aguantar La presión de venta Que sería Un millón de tokens Que se venderían Y no hay nada más chicos Hasta que llegó el video Recuerden que les voy a dejar Los links abajo En la descripción Pero este proyecto Está bastante interesante Y más que todo Por el airdrop Chicos Este airdrop Si se llegan a ganar Y aunque sea 100 dólares Ahí está la clave Chicos Ahí está la clave Y sin más que decir Chicos Hasta que llegó el video Si les gustó Denle like Si les gustó Denle like Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!